Señoras y señores, mi gran amigo, Kiki Petrone. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, no más! ¡Mirá! ¡Y se marchó! Sí, 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 sí. No, estás bárbaro, estás bárbaro, estás bárbaro. Estás con la afinación óptica, estás 4'40. Estás afinado, estás fuerte ahí. Lo calibraron, lo tuve que calibrar porque ya escuchaba cualquier garompa. Qué bueno, Kikito, qué bueno tenerte, hermano. La verdad, para mí es un privilegio, para mí es un animal. Y quiero que le cuentes a la gente, al público, un poco de vos. ¿Quién es Kiki Petrone? Buena pregunta de terapia, hermano. Tal cual, tal cual. ¿Quién es Kiki? En principio, ¿quién soy un taurino del 85, cara rota, básicamente? ¿Qué sé yo? Soy de San Martín, hijo de padres argentinos y nieto de abuelos italianos. Tomá, tomá, hermoso. ¡Qué lindo, qué lindo! Hermoso. Y bueno, al camino del colegio me encontró estudiando ciencias económicas, porque en el colegio ya arranqué el polimodal económica. Cuando egresé dije, voy a ser ingeniero en sistemas. Me quedé en ingeniería en sistemas. Terrible. Bien artístico. Terrible. Y después dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué onda? La carrera me empezó a desenamorar. Yo había arrancado recontra enganchado con la carrera. Y de pronto me empezó a disfrutar más los viajes en Bondi haciendo reír a mis amigos y amigas del curso, que la materia es en sí. Un día, análisis matemático 2, me levanté y me fui. Claro. Y nunca más volví a las clases de ingeniería. Y dije, bueno, es un desafío muy grande, esto fue hace 12 años. Y empecé con un curso de stand-up, un programita de radio, y empecé a curiosear. ¡Qué lindo! Y ahí empezó un camino artístico que sigue, cada año sigo aprendiendo más. Después me encontré con la radio y estudié locución, me formé como comediante, empecé a estudiar canto, empecé a estudiar actuación, y todo el camino me fue llevando a que hoy haga un poco de todo y me encuentre en este camino artístico con herramientas que me fui encontrando del camino. Tal cual. Yo no sabía qué iba a pasar cuando dejé la facultad. Mi familia diciendo, ¿qué le pasó de pie que dejó ingeniería en sistema? Y se puso a hacer un curso de stand-up. Claro. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? No, no sabía qué le pasaba. Era un redescubrimiento y, no sé, agradezco a mi familia que no me hizo ese cuestionamiento al principio, me lo preguntó recién cuando el camino estaba formado, digamos. Claro. Que tenía miedo de qué me estaba pasando y nadie me cuestionó nada en su momento y yo también me lo he cuestionado, diciendo, ¿qué onda? Pero bueno, acá estamos, una mezcla de todas, de muchas ramas artísticas en una misma persona. Qué grande, Quiquito, qué grande. Qué grande. Y fue de ráfaga de pendejo. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. ¿Cómo, cómo, cómo llegas a amistad con Ari? Que nosotros te conocemos gracias a Ari, que te invitó al teatro. Fue algo mágico, la verdad, la magia de las redes sociales tiene eso. Yo de pendejo siempre fui fanático del ráfaga de Ari. Lamentablemente, cuando se va a Ari, dejo de escuchar a Rafa, sigo con la otra dimensión, escuchando los temas de animación. Fiel, fiel, muy fiel. Claro, seguí su camino hasta que, el fanatismo por ráfaga surge cuando en los noventa mi viejo tenía una, eso era muy linda. En líneas, mi viejo, ya mi viejo pasé yo hace varios años, pero en su momento, en los noventa, tenía una fiambrería en líneas. Al lado había una disquera, ¿no? Muy de nuestra época, venta de cassette, venta de CD. ¡Qué lindo! Bueno, mi viejo siempre... Sí, hermoso, hermosa época. O sea, nada más noventa que la fiambría en mi viejo a una cuadra de la iglesia de San Cayetano. Al lado, una casa de música. Enfrente, unos pichines. No, pero esa cuadra tiene que ser, ¿cómo se dice? Histórica. Inmaculada. Tiene que ser rincón histórico de la Argentina. Bueno, y mi viejo traía siempre cassette de un montón de bandas, y yo le empecé a pedirle ráfaga. O sea, a mí me gustaba ráfaga, me gustaban todos los temas, empezaba a cantarlo. Mi nona me avisaba cuando a Ráfaga estaba en Canal 9, me dice, poné la tele que está ráfaga. Mi viejo me traía, tengo cassette, sí, tengo revistas, tengo el DVD, no, el videocassette que grabaron de Mía del Mar en Chile. O sea, cuando fuimos allá. O sea, y mi viejo me traía, y después, no sé, nos fuimos a la costa, ahí fue un punto de inflexión cuando yo nunca había ido a ver ningún recital. Estábamos, no recuerdo si en Mar de Ajó, me parece, en San Bernardo, paseando por la Petrolán, y me dice, che, mirá, canta ráfaga, toca ráfaga a Mariana. Y yo, con él no quería hacer gastar plata a mi viejo, y yo, no, no, papá, dejá, no, 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 no me aseguré ahí solo, me vas a comprar una entrada. Pero bueno, vos decime. Bueno, me la tiró ahí, esa misma noche, pasamos por el paseo de artesanos, mi vieja me dice, ¿por qué no se hacen un anillo con una inscripción? Y mi hermano se puso, mi hermano se puso demasiado de nombre y yo le puse ráfaga. Y después, ya estaba alejando y salí, o sea, me seguí haciendo anillo de ráfaga a comprarme la entrada, y al otro día fui a ver ráfaga, en un momento, obviamente, un público 98% femenino. Claro. Yo estaba en la tercera fila, así, cantando, y el de seguridad, en un momento, está mirando, viste, de contra al escenario, mira al público, y hace como un paneo, y después mira como diciendo, ¿qué hace este chabón? Está muy segmentado el público, y de pronto yo estaba transpirado, cantando, re fan, y bueno, ahí no lo conocí, Ariel, a ver, él tenía en toda la banda, cantando, siguió el fanatismo, cambia, como te dije recién, la otra dimensión, siguió escuchándole yo, y hasta que lo cruzo a Ariel, en un estudio, primero lo cruzo en un shopping, le pedí una foto, yo no le pedía foto a nadie, pero a él me surgía como, y dice, perdón, perdón, me sale el fan. Y bueno, en redes lo empiezo a seguir, nos cruzamos en un estudio de televisión, le pedí una foto, lo arrobo, nunca me contestó esa mención, dije, uy, ya me va a contestar en un momento. Después tenía un programa de radio yo, suena ráfaga, lo arrobo en una historia, y ahí él ve todos los mensajes que yo le había puesto antes de que era re fanático de él. Me empiezo a seguir él, y dije, nada, esto es una locura, como que mi ídolo de toda la vida me empiezo a seguir, fue algo revolucionero para mí. Empezamos a mandarnos muchos mensajes por redes, hasta que cuando tocan en el Gran Red, la vuelta de ráfaga, y me invita a verlo, me invita a ver el show desde la pata del escenario. Y en un momento, al final del show, dice, bueno, estamos acá con muchos amigos de la movida tropicada, que se yo, y además está Kiki, vení, 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 Kiki, vení. Y me decía mi viejo, miralo hoy en vivo, que después de varios años lo vas a conocer en persona y vas a cantar con él, y dije, nada, no, no lo podés creer, esas cosas que no nos podés creer, bueno, así surgió todo esto, y hoy en día, cuarentena, no estamos tanto en contacto, pero ahí nos hemos conocido, con Maui, con vos, con todo el equipo. Creo que nosotros somos, yo tengo 35 años, vos no sé qué tenés, pero... 37. Vamos a ver. 37. Ah, estamos ahí. Sí. Bueno, compartimos la misma experiencia de una familia que va creciendo y no tiene tele, tiene tele, de tele blanco y negro a color, de color, teniendo 5 canales de aire, yo todavía me acuerdo del día que llego al colegio y veo un control remoto más grande de lo normal y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, prende la tele, me dice mi vieja, aprendo cable, 30 canales para nosotros, programación 24 horas, o sea, y de pronto hay gente, obviamente, que los pies y las piezas de ahora nacen y todo está, y tenés Netflix y YouTube y un montón de cosas que vos las querés ver, cuando las querés ver, las ves, y nosotros teníamos que aprender a esperar, a ver lo que queríamos. O sea, nosotros vivimos todo el cambio, por eso creo que también valoramos tanto eso de acercamiento a los artistas que nos guiaron y seguimos y de pronto estamos charlando nosotros que si, que vos me decís, hubieras tenido, no, más adelante vas a tener una nota corriente de Rafa, que es músico, y además la rompe y todo, y vas a pegar onda. Claro, claro, sí, 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 tal cual. O sea, Kikito, ¿cuándo empezaste a construir todo tu mundo Instagram? ¿En cuánto estás hoy? ¿140? ¿140 lucas? 133.000. ¡Qué enfermo que sos! ¡Qué lindo! No, y hace cuatro años, estamos en 2020, 2016, yo inauguraba... Perdón, ¿en ese año comenzaron la mayoría o vos ya sentís que arrancaste tarde en eso? Bueno, empezaron, yo sentí que arranqué tarde, pero por un tema de que 2015 ya empezaron algunos, ya estaba Instagram pero dejaba subir fotos, después empezó a dejar subir videos de 15 segundos, y es cuando arranqué yo, pero yo arranqué porque venía de laburar ya hace varios años como asistente de dirección en Bossy Big Bang Show, la obra de Martin Bossy. Eso te iba a preguntar también. Claro, estaba bastante relegado de lo que era el escenario, estaba mucho laburando detrás de escena, y veía como mis amigos y amigas que eran comediantes empezaron a encontrar en Instagram una herramienta para hacer humor. Claro. Y yo, a mí me daba mucha vergüenza porque me había alejado un poco del kiki arriba del escenario y estaba mucho laburando detrás de escena, entonces me daba vergüenza retomar estar delante de una cámara que nunca había estado en un celular, verme a mí, editarme, bien, o sea, era muy vergonzoso para mí, y empecé porque cuando vi que el laburo detrás de escena como asistente de dirección se terminaba porque era un ciclo de una obra que finalizaba a finales de 2016, y dije bueno, antes de que termine esto yo tengo que empezar a animarme a subir mi contenido porque tengo que armar mi camino también, volver a armar mi camino del kiki delante de una cámara o arriba de un escenario. Y ahí empecé con videos de musicales sobre todo, después le empecé a poner un poco de humor, qué sé yo, y bueno, son ya cuatro años de crear contenido, claro, a veces entiendo por qué a veces siento el cansancio o la necesidad de reinventarme, de crear nuevo contenido, porque son cuatro años de donde decís, no me quiero repetir, siento que estoy, no sé, estoy siendo siempre al mismo lado, voy a cambiar, pruebo otra sección, o sea, un montón de cosas en el camino que, que bueno, que a veces el querer crecer en los números te hace perder el proceso hermoso que es el camino de construir. Sí, Kikito, contame de el vegan food. Bueno, eso es cuarentena a pleno y lo que hablamos recién del apostar al arte, que es lo que amamos y de pronto un contexto de cuarentena que quienes vivíamos pre-pandemia de los shows en vivo nos quedamos básicamente sin trabajo y en lo que fue marzo, por ejemplo, a razón de una semana, entre un lunes y un viernes de una misma semana me avisan que diferentes shows que tenía, en total sumaban cinco shows en el lapso de un mes y medio de donde estaba viviendo. Al mes y medio que le sigue, hasta fin de abril tenía cinco shows que a mí me generaron un ingreso económico y además un laburo que después sabemos que un laburo genera otro laburo. Bueno, esa misma semana se cancelan los cinco shows. Qué barba. En diferentes momentos, dije, y digo, listo, me quedé sin trabajo, hermoso, o sea, no, no, si se me cancela un show para el cual faltan un mes y medio, digo, ya está, no se va a generar un nuevo show. Claro, 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 en cinco llamados telefónicos, pam, 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 pam. Sí, listo, ya está, cinco, sí, sí, fueron cinco notificaciones que digo, basta, no quiero que me llame a nadie. No me llame, no me quiero alterar, yo voy a ir igual al evento, no me llamen. No, 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 ya te quiero decir que no, ya sé, 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 no, ya sé. Bueno, y bueno, y esa semana me agarró como una depre bastante fuerte porque obviamente todo lo que sentí que, de un día al otro sentí que todo lo que había construido era dicho mal y pronto al pedo, como que dices, para qué hice tanto si de pronto un día para otro, de una semana para la otra ya está, se terminó todo. Y bueno, me pasó que estuve unos diez días en donde vi que, con respecto a lo económico, lo que había llegado a ganar en los últimos meses, de pronto empecé a perder y dije, yo no puedo quedar así porque la pandemia no sabemos cuánto va a durar y tengo que generar un ingreso y además tengo que reinventarme y ahí surgió lo de la cocina que fue, yo soy vegano hace dos años, cocinarme para mí y para gente cuando yo voy a un encuentro social, siempre había testeado mi gente de mis íntimos, mi comida y había gustado siempre. Hace poquito, Kiki. Hace muy poquito, dos años, dos años muy poco. Sí, hace cuatro meses. En cuanto a la alimentación vegana, yo estoy hace dos años vegano, un año antes ya había sido vegetariano, o sea, en total hace más de tres años que no como ni carne, ni pollo, ni pescado, después obviamente hace dos que no como ningún derivado animal. Claro. Obviamente fui un prisionista, pasé por el primer mes de adaptación de que comía cualquier cosa, porque estaba muy poco informado, entonces empecé a hacerme mi comida con muchas legumbres, frutas, verduras, y obviamente me hice control médico antes de la cuarentena y estaba perfecto. Claro. Entonces, eso sí, siempre recomiendo que no se lancen como de cero a cien. Claro. Porque como crea ser la dieta de la luna, no es una dieta, es un hábito, una forma de vivir que con el tiempo te vas adaptando. Entonces, empecé a estudiar cocina justo antes de la pandemia, cocina vegana, uní lo que ya sabía yo con unas recetas nuevas, y dije, bueno, me lanzo, qué sé yo. Y empecé con Tauro Bigan Food, que es el emprendimiento de comida vegana, de pronto la gente empezó a pedir, mucha gente me reconoció que me pidió porque veía mis videos y quería ayudarme de alguna manera, y de pronto me empezó a decir, sí, pero pará, boludo, cocinás bien. Empecé así, sinceridad plena de la gente, yo le pido a Kiki y después vemos, y hoy en día tengo clientes y clientas que son fijo, que por semana me piden, yo quiero mis hamburguesas, mis quesos, estoy armando un show online, pero recién va a estar para dentro de un mes y medio en redes, entonces como que es algo que es a largo plazo. La semana pasada me habías contado que fuiste a militar, explicame un poquito de eso. A una marcha. Sí. En contexto de pandemia, obviamente nos cuidamos mucho con lo que es protección, barbijo y saneamiento social, eso fue lo primero que se planteó porque era, para mí era muy, tenía mucho miedo en ese sentido, era la primera vez que yo iba a una marcha que tuviera tanto que ver con una ideología mía, había ido a acompañar a otras marchas, pero no, es la primera vez que yo me sentía activista de mi propia, de una ideología que yo empecé a descubrir hace unos años y siempre lo hice desde el arte, pero es la primera vez que me iba a una plaza a resistir momentos, a hablar con activistas, a presenciar el enfrentamiento que se dio en un momento, en una marcha, en una movilización totalmente pacífica y apareció la policía en un momento traumático porque la verdad es que no sabemos qué iba a pasar. La movilización es a partir de, fue el 25 de agosto y es a partir de la decisión de querer lanzar una medida gubernamental de ser Argentina exportador de cerdos para China fabricando una millonada de animales para vender. Y eso trae, venimos, estamos en una pandemia que se produjo a partir de mercados crudos que venden animales vivos a la gente y estamos creando nosotros como argentinos una millonada de animales para vender, ya obviamente no estoy de acuerdo con el consumo animal, mucho menos como una producción masiva que lo que trae es deforestación, liquidar a la naturaleza para darle el comer a animales y después venderlos cuando si uno estos campos, esa naturaleza la pone a favor de la humanidad con legumbres, con granos y un montón de cosas podés alimentar a todo el mundo, tan científicamente y matemáticamente comprobado. Pero bueno, hay un negocio que está de por medio y la movilización fue nacional en las 23 provincias y fue algo muy movilizante. Yo volví a mi casa muy cansado porque me di cuenta de que en un par de horas había estado ahí, había pasado por un montón de emociones. Claro. Y bueno, nada, es algo que te atraviesa, es una ideología que voy a seguir defendiendo. Qué lindo, Kiquito, qué lindo. Che, ¿y qué es eso de TEDx, el evento que tenés? Estuve en TEDx fue el año pasado, sí, fue el año pasado, surgió algo recontracopado que fue, bueno, las charlas TED son mundialmente conocidas y la más conocida de Argentina es la de TEDx Río de la Plata. Ah. Son charlas, son charlas que se tratan de un montón de cosas y problemáticas a nivel mundial. Y bueno, lo habían convocado a Rada, a Raga, para hacer un inicio, una apertura musical. Él ya había estado dando una charla hace dos años. ¿Dónde lo estuvo Rada? Para el 2019, claro, vamos a charla acá, él, y lo habían convocado para hacer una apertura musical el año pasado, y él anuncia que no puede, sí, podría estar como invitado, pero no encargarse de toda la creación de un tema y armar como una orquesta de ukeleles, que era lo que quería hacer TEDx Río de la Plata. Bueno, Rada me recomienda a mí, lo cual es, para mí ya el llamado de Rada fue mágico. Hermoso, sí. Y le digo, sí, decime qué hay que hacer, porque ya que vos piensas en mí, y lo hicimos, o sea, me compuse un tema para toda una orquesta de 13 ukelelistas, y era todo sobre preguntas que se hacían TEDx Río de la Plata, cómo va a ser la comunicación, de qué nos vamos a alimentar, cómo va a ser la nueva normalidad, cuando ni siquiera ya pasó de la pandemia, o sea, hace un montón de preguntas que de pronto se fueron respondiendo solas. Y bueno, fue algo mágico, la verdad que fueron dos días en Tecnópolis, abrir el evento ante 10.000 personas cada día, fue, yo no lo podía imaginar. ¡Qué loco! Yo subí al escenario y escuchaba el aplauso de la gente, y fue como, ¿qué? Claro. No se podía creer. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Fue algo re lindo. ¡Qué linda experiencia, hermano! Bueno, nada, te quiero agradecer este tiempo que me diste, para mí vale oro, más que oro, ya sabés lo que te queremos, te seguimos, te admiramos, aunque vos no lo quieras reconocer, ahora vos sos el ídolo, esto es así. ¡Bancátela, bancátela, viejo, bancátela! Los músicos, ahora te seguimos a vos, te la tenés que bancar, es así. Así que nada, Kikito, un millón, un millón de gracias y te deseo todo el éxito del mundo, todo el éxito. Un placer. Gracias a vos por pensar en mí para estar en este proyecto cuarentenil, que la cuarentena ha traído, obviamente, cosas malas y cosas buenas como todo y que te hayas animado a hacer este proyecto nuevo y que me tengas en cuenta para ser parte en mi tiempo para compartirlo con vos. Y este nuevo proyecto, la verdad, que me llena de felicidad y ojalá que sea con un camino hermoso. Muchas gracias, Kikito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.